¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ha comenzado el partido! Lanús frente a Colón de Santa Fe. Pasquini corta el pase y tranquiliza. La juega bien hacia adelante. Pasó muy bien. Traba, lucha y gana el balón. Se la pasa el arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen centro al área. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡San! La tira larga cerca del área. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. Abre muy bien la defensa con este pase. Acosta. Interviene, intercepta, recupera y evita una chance arriba ahí. García. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Está habilitado. Se va de cara al gol. ¡Epa! Con todo abajo. Acaba de salvar a su equipo. San hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Balón largo hacia adelante. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Enorme pelota. Rechaza el balón para salir del ahogo. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal. No tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Acomódense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Lanús tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Entramos en la última media hora del partido. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué buena tajada del uno! Rodríguez le mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Gran pase a través de la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Colón aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. ¡Uh! Justito llega el corte. Quiñón la tira hacia adelante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Y arranca la contra. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Abre la defensa con un pase entre él. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Este gol puede ser decisivo de cara a lo que queda del partido. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Con este cambio, agotan las variantes. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Verdaderamente increíble. ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido en el momento justo. Creo que no voy a exagerar. Esto va derecho al gol del año. Tremenda volea, tremenda. Para ver desde todos los ángulos. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Atención, que puede convertir. La agarró genial. Aquí está. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! Amigos del fútbol, un momento y un gol histórico. ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro... Miro el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Al final perdieron solo por un gol. Por momentos estuvo para cualquiera. Fue un partido realmente vibrante. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Cómo duele perder de local. Se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas y pocas ideas.